No me susto. Qué asco, tío. Pa, 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 pa. Pero, da mucho miedo. Muérete, maldita sea. Joder. Buah, tío. La piel de gallina. Para variar. Buah, buah, marido sea. Buah, buah, buah. Qué ambientación, tío. ¿Cómo? Vale, pues con cuidadito. Es esta, ¿no? Sí. Qué guay, tío. Sentarse en la cápsula. No, 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 no. ¿Dónde coño estoy, tío? Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor al habla. Bienvenidos a Draglor in Game. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 3. Estamos en Tranquility Lane. Y estamos en la misión de... Qué grande, tío. Estamos en la misión de encontrar a nuestro padre. Encontrar a papá. Lo que pasa que... Bueno, nos metimos aquí. Llegamos al refugio 112, si no me recuerdo mal. Encontramos unas cápsulas. Bueno, un señor que nos dijo que tenemos que meter unas cápsulas, no sé qué. Y aparecimos aquí. Y hay un... Bueno, ya lo habéis visto. Estamos aquí con Betty. Que tiene hombre de... De hombre. Tiene voz de hombre. Porque no es ella. Básicamente. Y la última misión que nos dijo era la de matar a mierda. No me sale aquí. Me joder. La de matar a alguien. Matar a no sé quién. Lo que pasa que... Había una casa. Creo que es esta. Creo que es esta. Que es su casa. Y alguien... Encontramos a alguien que sabía que esto era un... Que esto era un... Algo... Raro. ¿Sabes? Y nos dijo que aquí, en esta casa... Que en principio no teníamos que entrar. Que no sé qué escondía, no sé qué. ¿Vale? Y a mí me está entrando un canguelo de la hostia. Ese nomo, tío. Buah. Ese maldito nomo, tío. Me está... Porque está la musiqueta ahí de fondo. Tut, tut, tut. Que parece toda la música brutal. Y ese sonido, tío. Venga, un poquito de ratza ahí. Ah, no. El rat cero, tío. Está limpio. Todo está limpio. Muchachos. Bueno, pues aquí no hay nada, tío. Se escucha algo muy chungo. Son como micros, tío. O algo así, ¿no? O como... Son como notas musicales. ¿Qué haces? Levántate. Véntese ya. Son como notas musicales, ¿no? Por cierto, hoy caloret, eh. Hoy caloret. A ver. A ver. Probemos de más grave a más agudo. No. Es... Mo, mo, mo. Sí. ¿Y de más agudo más grave? Ese... Se escucha después me mosquea. ¡Ah, garra cristal! Que hay otra, tío. hay más cosas, mierda a ver, a ver, eso tiene clave esto tiene clave, pero fijo eso tiene clave a ver, son notas, ¿vale? son notas musicales, es lo último que más creo que el agua ergo esta ¿puede ser que haya alguna más? ¿puede ser que haya algo más por activar? ¿puede ser? pero debería estar todo aquí a ver, probemos otra vez esto no ha hecho la radio no ha hecho nada ahora sí y antes, ¿por qué no? ¿por qué? a ver la radio no hace, tío después de la radio no lo ha hecho después de la jarra tampoco después del gnomo tampoco después de la botella sí pues habrá que repetir alguna más a ver, radio jarra gnomo jarra ladrillo botella mierda radio jarra gnomo jarra ladrillo jarra vale, jarra no es radio jarra gnomo jarra ladrillo gnomo botella yes 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 joder bueno, vamos allá activar terminal de mando auxiliar de refugio 112 venga, ya terminé el tratado, estoy aquí acceder al programa invasión china acceder al control de versión anotación doctor brown laguna tucán chalet de slalom a ver anotación doctor brown tranquility lane joder dice me sorprendo a mí mismo encuentro tranquility lane reconfortante si bien es inconfundiblemente americano me recuerda en algo a cronac la ciudad de mi infancia hay una bella ironía en esta particular simulación también los residentes aquí se encuentran como en casa a salvo cuando juego con ellos cuando su ilusión residencial se rompe de repente es muy satisfactorio creo que nos quedaremos todos en tranquility lane durante mucho tiempo mucho, mucho tiempo chalet de slalom ayer Dizers resbaló en las heladas escaleras del chalet salió volando por los aires y acabó empalada en la reja de hierro forjado que fue algo espectacular y totalmente furtuito joder ¿existe algo más sublime que el rojo carnesí sobre la nieve recién caída? casi muy muy siniestro este tío casi me hizo reconsiderar un cambio de aires pero no fue suficiente 23 años son unas vacaciones bastante largas en los alpes suizos anhelo algo más doméstico laguna tucán he caído por fin en la cuenta de que la simulación de la laguna tucán ha seguido su curso estoy cansado del sol implacable del incesante batir de las olas en la orilla ya no me produce placer observar a simpson morir lentamente de escorbuto ni escuchar los gritos de neusbaum mientras es derogado por un arrajo estoy lisa y llanamente aburrido es hora de reiniciar otra vez la simulación hace siglos que no esquío a ver acceder al control de versión nota sobre el control de versión venido de doctor brown mostrar control de versión actual versión 3.2.005 excepciones concedidas para cláusula 0001 anulación manual para cápsulas desactivadas acceso remoto repermitido el usuario señor brown tiene o ese brown tiene privilegios tiene privilegios entradas neurales actualizadas para anular accesos de usuarios individuales a memoria código revisado para robots de mantenimiento del refugio autentificación de ese brown necesaria para permitir actualizaciones adicionales usuario desconocido acceso concedido usuario desconocido alterado por ese brown a ver notas de versión anteriores 6.11.12 nuevo programa tranquility encargado autorización señor brown ese brown 6.10.12 borradas todas las versiones anteriores autorización de ese brown mostrar control de versión actual atrás acceder al programa de invasión china iniciar modo prueba de fallos documentación del programa anotación del doctor brown a ver documentación del programa doctor brown aquí tiene el código revisado para el programa de adiestramiento militar en el que se ha interesado no estoy seguro de que quiera hacer con él e insisto en que el programa no fue diseñado para utilizarse en equipos civiles francamente no espero que ningún sistema al que tenga acceso llegue a funcionar siquiera pero si puede ejecutar este programa con la prueba de fallos desactivada como se ha solicitado sus sujetos de prueba del mundo real morirán si les matan durante la simulación no hace falta decir que oficialmente rechace su petición general constantin chase case programa de adiestramiento del ejército de los estados unidos 923b invasión china objetivos simular una incursión comunista en suelo estadounidense documentación seleccionada nuevos protocolos promulgados desactivar protocolos de seguridad 1.6 anular adquisición de objetivo advertencia sujetos de prueba sufrirán muerte en el mundo real utilizar con extrema precaución anotación del doctor brown estos son días en los que por fin contemplo la posibilidad de desenchufar por así decirlo y poner fin definitivamente tanto a esta simulación como a mi vida después de todo ese es el motivo por el que pedí la instalación del programa de invasión chino del general case al desactivar los protocolos de seguridad me he asegurado de que cada sujeto del refugio 112 muera físicamente si fallecen sus avatares en la simulación muerte en mundo real final de la simulación perfecto y a prueba de fallos al menos lo hubiera sido de no ser por mi error sabía cuando se puso en marcha la simulación por primera vez que la seguridad secundaria la establecida para todo el personal de voltec y militar impediría la muerte de mi mundo real en caso de una ejecución a prueba de fallos al final eliminaré al sujeto y me salvaré yo no podría ser de otra manera o eso pensé es cierto que la ejecución a prueba de fallos asustaría a todos los residentes de tranquilidad y provocaría su muerte y entonces que ocurriría conmigo no tengo capacidad para desactivar mi propia seguridad desde dentro de la simulación y cualquier otro avatar que pudiera crear estaría controlado por las rutinas de inteligencia artificial de la simulación y no vivencias pensamientos y cuestiones humanas reales que tiene divertido atormentar a una máquina y aún así la liberación de los sujetos del mundo real es más de lo que merecen y más de lo que yo podría soportar estarían muertos y yo me quedaría aquí en tranquility lane solo y lógicamente aburrido para toda la eternidad no se me ocurre nada más inaceptable bueno pues voy a darle caña a iniciar modo prueba de fallos en teoría si le doy a esto morirá toda la gente o la gente que está aquí si muere morirá fuera programa ejecutándose he conseguido karma salirte tranquility lane ¿ves lo que has hecho? has activado el modo a prueba de fallos lo has estropeado todo la gente morirá y yo me quedaré aquí atrapada y sola venga vete por ahí ahora soy yo quien dirige el gotarro se acabó ahora Callatey responde mis preguntas no no se acabará hasta que yo lo diga ¿lo has entendido? yo 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 solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes he venido por mi padre dime dónde está ha estado aquí desde el principio pero eres tan corto que no te has dado ni cuenta es el perro aquí lo tienes el mejor amigo del hombre pero tú me has dejado sin amigos mi padre está bien me lo puedo llevar el perro tío si seguro que está bien cuando abandones el simulacro no tengo la menor duda de que estará esperándote a mí sí que no me espera nadie háblame del jeque el kit de creación del jardín del edén un módulo terraformador capaz de restablecer el mundo tras un desastre nuclear pero era una tecnología inestable y aburrida el perro tío para que volver a crear la realidad de antes cuando podríamos crear la que quisiéramos háblame en este sitio de Tranquility Lane dime quién eres quién eres de verdad entonces soy libre puedo irme me llamo Stanislaus Brown Stanislaus soy científico de Voltec no solo creé este simulacro para Voltec sino también para mí era mi propio diseño mi propia idea de perfección una realidad mucho mejor que cualquier otra infinitamente mejor que el kek háblame de este sitio de Tranquility Lane era mi mayor logro el mejor simulacro que he puesto en marcha en estos 200 años jugué con los otros pero siempre acababan aburriéndome esta versión nunca pasaba de moda conseguí entretenerme entonces soy libre ¿puedo irme ya? ¿no ves lo que has hecho? has activado el modo a prueba de fallos y lo has estropeado todo ya no puedo controlarte pues venga de por ahí tengo que irme ya que grande tío la que hemos liado bueno americano a ver el perro el perro es mi padre doctor hostia lo malo es que yo le he visto el nombre este tío y no he dicho nada que perrito más bueno bueno adiós queráis cabrones qué grande tío emocionado mucho el tema este a ver con papá dios padre padre joder qué pintas tengo tío hijo hijo me has salvado creí que me pasaría atrapado el resto de mi vida me alegro mucho de verte pero papá qué estás haciendo aquí maldita sea vine a buscarte me alegro de que lo hayas hecho da igual su padre para nada esperaba para nada esperaba que las cosas salieran así si hubiera estado preparado para brown todo habría sido diferente menos mal que aparecí para salvarte desde luego que sí me sienta estupendamente volver a caminar sobre dos piernas y gracias al doctor brown sé que al final el proyecto pureza no está perdido qué has aprendido lo que suponía sobre brown la tecnología que desarrolló es inestable incluso peligrosa pero se puede adaptar al proyecto pureza tengo que volver a rivet city a hablar con madison si encontramos un gag podremos poner en marcha el proyecto pureza no puedes hablar en serio debes entenderlo por mucho que te quiera soy responsable de este proyecto desde mucho antes de que nacieras no me toques los cojones no se ha tenido que hacer sacrificios como para abandonarlo ahora tu madre si me dejas me gustaría enseñarte lo que hemos conseguido quiero que estés presente cuando cambiemos el mundo después de tantos años al fin puedo vislumbrar el final no puedo dejarlo ahora a ver a ver primero ni un maldito abrazo tío ni un maldito abrazo o sea esto no es un padre esto es un es igual es igual no voy a seguir con el temita el obcecado ahí con el proyecto pureza me parece muy bien que de hecho lo hace por un bien vale por un bien común y y por el bien de la humanidad ¿no? por decirlo de alguna manera pero ya me pareció en su momento una persona triste apagada fría y me sigue pareciendo una persona triste apagada y fría yo imagino que la vida le ha dado muchos palos que su mujer bueno murió en el parto todo el rollo pero coño que acabes de ver a tu hijo después de no sé cuánto tiempo tío un poquito de ¿sabes? y ahora se quiere pirar a Rivet City yo evidentemente después de todo ese tiempo buscándolo pues obviamente no voy a ir a decirle que que no voy a acompañarle o sea me voy con el a Rivet City ese es mi chico rápido no, no soy un chico ahora que sé lo que necesitamos quiero volver al trabajo lo antes posible 600 puntos de experiencia eso es level up casi ¿podemos hablar un minuto? por supuesto hijo ¿en qué estás pensando? las aguas de la vida vale hemos avanzado en la misión principal perfecto ¿cómo puedes dejarme así? increíble lo estabas pensando quería que estuvieras a salvo no quería que pasaras la vida en esta zona de guerra machacada sí, porque estar allí era estar allí era ideal un plan que claramente no funcionó tan bien como yo esperaba ¿es sobre mamá? ¿estás esforzándote tanto por lo que le pasó a ella? ay hijo si supieras lo que significaba para ella creía en la obra que estábamos llevando a cabo y estaba decidida a terminarla ella renunció a mucho por el proyecto bueno, todos lo hicimos así que no quiero que haya sido en balde claro, imagino que también se siente con la obligación de seguir el trabajo que ella no pudo acabar creo que lo entiendo me alegra que hayamos hablado yo también hijo no era así como lo había planeado pero me alegro de tenerte conmigo cuidadito que ahora soy un hombre fornido he cambiado de idea quiero hablarte de ciertos asuntos nada, paso de preguntarle esto porque no quiero muy bien ¿cómo murió realmente mamá? entiendo que tienes motivos para cuestionar muchas de las cosas que te he contado durante años yo lo he visto pero él no o sea, el protagonista no te he mentido sobre lo que ocurrió jamás murió al darte a luz era una época complicada estaba deseando tenerte hacer un hueco para ti en el mundo al menos debes saber que te quería muchísimo si que es exactamente el proyecto pureza pureza recuerdas el pasaje de la biblia que tanto le gustaba a tu madre si agua gratuita y limpia para todos supondría un recuerdo que estaba enmarcado y todo a ver que por cierto me he quedado con las ganas y me quedaré con las ganas de ver lo que había en el marco del refugio que no pude entrar porque ya un suscriptor me dijo que como había matado al supervisor que no podría volver de hecho intenté volver y no pude a lo mejor que otro personaje sí pero no tengo tiempo de hacerlo o sea que me quedaré con las ganas de verlo porque no creo que vuelva a jugar otra vez a Fallout 3 vámonos va tira venga vámonos ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo te pidas? ¿de esa manera? ¿cómo corres? anda que hubiera podido cambiarse de ropa ¿no? digo yo maldito traje el refugio 101 joder ¿cómo corre tío? corre que se las pela el maldito padre mira mira ahí apurando ahí haciendo las las curvas cortas ¿sabes? para atajar mira hace un quiebro ahí es que es instant no sabes por dónde va a tirar corre corre chacho corre corre que este este no tiene este no vale mis armas no me digas que se me ha ido todo a tomar viento fresco en serio tío a ver ¿cómo estaba esto? escopeta de combate vamos por las cositas escopeta de combate madre mía tío la magnum rifle de caza era el 3 rifle de asalto el 2 rifle de francotirador el 5 subfusil ametrallador de 10 milímetros el 1 vale la magnum 6 arriba imbécil la almádena 7 perfecto y los estimulantes 8 de lujo muy bien vale fusil de lujo papa no corras no corras conseguirás que te maten ayudo papa papa no corras marito padre tío como corre ahí están ahí están padre e hijo padre e hijo corriendo por una buena causa juntos de nuevo a ver si puedo sacar al padre marito sea ahí estamos venga la carrita del padre ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa padre? es un robot me da pigo tranquilito vamos a date en la chaveta se ha pescado ¿cómo se ha atracado el cuerpo? papa ¿has visto la puntería? ahora ya no mato tochomoscas esas de mierda mutalachas asquerosas con la pistola bebé con la escopeta bebé con el rifle bebé ahora soy un hombre hecho y derecho eh papa ¿te acuerdas cuando cuando éramos mayores y te disparaban el culo? tranquilo, tranquilo no te voy a matar aunque dejadme comprobar una cosa muchachos voy a guardar aquí vale un chocito padre padre a ver que no corras que te calles na na no no voy a dejar que esto acabe así pensaba que podría matarlo vamos a dar los ciegas con la alma de na ¿ves? mi padre tanquea venga ya está bien hombre está por ahí corre papa vamos papa espete con cuidado eh tiene que pararse cada vez ¿veis? se va parando porque él corra más que yo tío no entiendo por qué corra más que yo madre mía tío cómo mete uh qué locuras a ver acércate ratatopo venga chao de cuajo de cuajito el rifle de caza tío es me encanta esta arma me encanta me encanta y sabré que tengo 243 balas aquí bueno 248 balas aquí y ocho porcientas más en casa me gusta guardar cosas porque sé que las tengo después para cuando las necesito oye yo me pregunto y si yo voy a Rivet City ¿sabes lo que te quiero decir? si yo voy a Rivet City así ipso facto no parecerá mi padre aquí el objeto de mi papá aquí porque también soy corto igual no eh al parecer igual no pues no mi padre no viene mi padre está ahí mi padre está ahí está muy lejos de mi buah tío imagino que se estará que me estará esperando ¿no? voy a pensar que me estará esperando hostia un yugai tío estoy viendo un yugai desde aquí a ver lo llevo al metro voy a estar al metro mierda un yugai tío ya puedes correr eh está cerquita está cerquita corre no no quiero que me pegues maldita sea tío ¿dónde coño está? ¿dónde coño está mi padre? buah tío ¿dónde demonios está mi padre tío? espera espera este es mi padre lo que hubiera tenido que hacer desde el principio voy a seguir con él y si es un largo camino hasta Rivet City pues hasta Rivet City no hay problema lo que pasa es que voy a acabar con esto cuanto antes dale aquí en la pata ahí viene que grande gracias me has facilitado las cosas ¿qué haces? ¿qué coño le pasa a mi padre? ¿es imbécil o algo? ¿eres imbécil, papá? ¿eres imbécil, verdad? lo suponía o sea que el retraso que tengo es por tú por ti, ¿no? porque eres ¿pero qué haces? se ha vuelto loco, tío con el este ¿piensas ir a Rivet City así haciendo el el Walk Moon ese? el Moonwalker ¿en serio? venga, despierta maldita sea espabila espera vamos a hacerlo mejor la cosa viene de familia vaya dos retrasparadas, tío vamos, papa así llegamos hasta Rivet City no te preocupes vamos deja ya de joder la marrana deja de joder la marrana, tú maldita sea bueno, mi padre retrasado chicos, hasta aquí el capítulo de hoy nos veremos en Rivet City el próximo capítulo, ¿vale? de hecho voy a ir hasta Rivet City ya nos veremos allí porque esto esto es un espectáculo, tío o sea, esto esto no es un padre esto es un imbécil pero como la copa de un pino en el próximo capítulo le damos caña a Rivet City a ver qué cojones pasa con el proyecto Pureza y todo este rollo me ha gustado mucho el tema de hoy hemos tenido un poquito de todo y bueno tranquilo ya de haber recuperado otra vez a papá y ahora a ver qué nos separa el futuro estamos en nueva misión principal así que en el próximo capítulo más caña a Fallout 3 gracias por estar ahí espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente ¿de acuerdo? un fuerte abrazo a todos hasta luego que nos vemos en la próxima Gracias.